Calabro. Aquí estamos, Lanata, aquí estamos, con novedades hoy. Bueno, todo tipo de novedades, incluso algunas que en principio me parece que no son buenas, porque Mario Sierra FM Vorterix. Sí, sí, en realidad acá hay que hacer varias aclaraciones. Yo hablé recién con Paragolini porque, imagínese, él hace un anuncio en Vorterix, que si quiere lo repasamos, es menos de un minuto, y este anuncio rebota, le digo, de una manera exponencial en redes sociales, es título de todos los portales, y el título es Peragolini apaga la FM de Vorterix en mayo por el alto costo de luz y el bajo impacto en audiencia. Este es el título que más se repite en Twitter y en los portales. Si quiere, escuchamos el anuncio de Mario Peragolini, y después le cuento lo que me contó él, porque cuando desmenuzamos la información es menos dramático de lo que parece. Entonces, arranquemos por el principio, escuchamos a Mario. A partir del primero de mayo no salimos más por la 92.1. ¿Ya está, le puse una fecha? Listo, perfecto. ¿Querían eso? ¿Qué día es? ¿Antes del primero de mayo qué es? ¿31 o 30? Miércoles primero de mayo. ¿Entonces martes 30? Martes 30. Ok, el martes 30 es el último día que salimos del 92.1. Ya, hasta la mierda. Cuanto más potencia necesita más luz, no estamos dispuestos a pagar esos precios opresores. Y tampoco hay mucha gente escuchando. La verdad que los pocos que hay están escuchando Aspen. Así que... Bueno, ahí estaba Mario. Ahí estaba Mario. Imagínense cómo rebota esto que dice, porque es un textual, lo está diciendo él, habla del costo de la luz. Me parece que con algo de ironía en referencia a lo que fue la queja de Fantino la semana pasada, pero sí habla concretamente de apagar la frecuencia del 92.1. Bueno, le cuento que Mario fue el primer sorprendido del impacto que tuvo todo esto. Yo le escribí... ¿Sorprendido? Sí, sí, yo no puedo creer que se sorprenda. Mario, ¿cómo te vas a sorprender? Yo le escribí y me dijo, mira, me está escribiendo todo el mundo, me está llamando todo el mundo, hablamos por teléfono recién en el corte, y me dice, la verdad de la milanesa es que vamos a cambiar la frecuencia. No es que vamos a dejar de salir por FM, sino que nos vamos a otra frecuencia, porque esta frecuencia, el 92.1, es de él. Entonces, bueno, desde la factura de luz hasta toda la estructura de costos, tiene que ser solventada por él, lisa y llanamente. Entonces ahora, yo no sé si esto lo puedo contar, pero calculo que sí, me dijo que no diga la nueva frecuencia porque lo va a anunciar él, yo la sé, existe, lo acabo de chequear, pero lo cierto es que es una frecuencia que no es de él, con lo cual terminaría compartiendo costos con su propietario. Usted se preguntará, Lanata, ¿quién es el propietario? Claro, me imagino que Víctor. Lanata, usted es brillante. Sí, exactamente. Es una frecuencia de Víctor Santamaría, que usted sabe que es socio comercial de Pergolini, en un montón de cuestiones que tienen el laboratorio este de contenidos, que trabaja para el 9. Alquilan estudios. Claro, hay una suerte de sinergia y, vamos a decir, fusión de equipos comerciales y también de estructura creativa, porque Pergolini produce contenidos, entre ellos la parte digital del programa de Tartaglion es de Pergolini y un montón de cosas más que hace para el Multimedios de Santa María. Entonces, bueno, en este caso, él tendría amortizados los costos generales de emisión y no dependería todo de él, de sus espaldas y de las arcas de Vorterix. Entonces, bueno, aclaración, es cierto, desde el primero de mayo ya no va a emitir por el 92.1 de FM. Hay una nueva frecuencia que está ahí alrededor del 100, no le puedo decir exacto, pero esto se lo digo para que sepa que ya está definido cuál es la frecuencia, que es una radio de Víctor Santa María y que se trata de profundizar la alianza estratégica entre Vorterix, en este caso, y el Grupo Octubre. Así que esta sería la cuestión. ¿Qué es esto de que Marci puede ir al 13? ¡Ay, la nata, pare las rotativas! Se me cayó la mandíbula cuando me llegó este dato. Lo tenía de una fuente, después conseguí la segunda y ya tengo tres fuentes. ¡Alconada Mon! Reconózcamelo. Bueno. ¿No se conocen entre ellas? No se conocen entre... Bueno, una... Nunca se vieron. Quizás se hayan visto de lejos la nata, no sé si eso me invalida. Bueno, no importa. Vamos a lo nuestro. Se ríe Guflet. Lo que tengo chequeado es que Marce tuvo una charla informal con Adrián Suar. Esto lo tengo chequeado por las tres fuentes. Las tres fuentes me dijeron lo mismo, la charla existió, no se molesten en negarla. Una charla informal donde Adrián Cito básicamente le preguntó cómo estaban las cosas con América. Usted sabe que hay una suerte de ley no escrita en la industria, que es que cuando uno tiene un vínculo contractual con una empresa de medios, está mal visto que te llamen para ir a laburar a otra. Esto lo hemos hablado largamente cuando fue el caso de Jay Mamón y su pase a Telefe, ¿se acuerda? Dios mío, cómo terminó todo eso. Pero no importa, es harina de otro costal. Lo cierto es que todos me hicieron mucho hincapié en esto de diálogo informal, no te olvides que es una relación de décadas, que se conoce mucho, que hay un cariño, como para que no suene a que el 13 lo está llamando y está pasando por encima de América. A mí lo que me dicen fuentes inobjetables del 13 es que no quieren avanzar en ningún tipo de negociación más formal o de mayor entidad sin tener la seguridad de que el vínculo de Marcelo con el grupo de medios de Vila está terminado, lo que no refleja la situación actual. Hoy Marcelo sigue siendo el gerente artístico de América y sigue también teniendo... Pero usted no cree que se lo regalan envuelto en papel. Ay, la nata. A ver, la respuesta corta es sí. Y también creo que Marcelo sabe perfectamente porque lo sabemos usted, yo, mi hija mía que tiene 14 años, que no hay demasiada chance, no hay demasiada viabilidad para los proyectos grandes de Tinelli en América, por razones presupuestarias. Y esto ya nos lo confirmó un decisor plaz, ¿se acuerda que lo hemos comentado acá? El bailando es inviable y le diría, el programa de humor que está planteando Marcelo también es inviable, porque ya un equipo de 10 humoristas, pero no, la nata, no hay manera de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo concreto? Lo concreto es que Tinelli está volviendo del exterior el sábado que viene. El 13 de abril estaría ya en la Argentina. Usted me dirá, ¿cuánto tiempo estuvo afuera? Y yo le diré, sí, es verdad, la nata. Estuvo dos semanas en México grabando LOL y después España celebró su cumpleaños y recién vuelve el sábado que viene. Así que dos semanas más en España. Pero ¿y a qué fue España? A pasear, la nata. A comer. A pasar la bomba, la nata. ¿Qué? ¿No tiene derecho a unas merecidas vacaciones, ese muchacho? No, bueno. No, bueno. Él dice que fue el regalo de cumpleaños de Prime Video. No sé, qué sé yo, la nata. No sé, igual está bien. Si a él le gusta perderlo así, nosotros lo bancamos a muerte. Pero lo cierto es que vuelve el sábado que viene y la semana que arranca el 15 de abril, o sea, lunes 15 de abril, se va a sentar a analizar los presupuestos del programa de humor y del bailando con los decisores de América. Por ahora, los únicos lanzamientos confirmados que tiene la FLIA en América son el programa de cocina, el que, ¿se acuerda que le conté que va con la cocina de Simón? Sí. Y ahí, el de los influencers. Bueno, ese va de lunes a viernes de 12 a 12.30. Y va a ser también un late night con Cris Badía, o Cristian Vanadía, como prefiera. A mí lo que me dice la gente cercana a Marcelo es que su idea es seguir metiendo productos, los que pueda, aunque sean chiquitos, y si puede tirar hasta fin de año así en América, ok. Todavía él tiene que seguir grabando los Tinellis, que no está terminado, lanza en diciembre de 2024, pero no está terminado. Y luego tiene la gira promocional de LOL, que también, bueno, es un lanzamiento que tiene para este año. Con respecto al 13, la posibilidad de que avancen las negociaciones está sujeta a que no haya viabilidad a alguna de sus proyectos grandes en la pantalla de América y logre la libertad de acción. Por supuesto que para volver al 13 tiene que renunciar a la Gerencia Artística de América, ¿me explico? No hay manera de hacerlo. En el 13 me dicen, mira, no estamos cerrados a la posibilidad de marse, de hecho es verdad que hubo algún coqueteo, charla informal, me confirma en esta charla con Suar, y empiezo a notar que el 13 tiene algunas dudas sobre The Floor. The Floor es el piso, no sé cuál será la traducción acá en Argentina, el nuevo programa, el nuevo formato de Guido Casca para el Prime del 13, porque es un costo muy grande de producción, es una inversión muy grande en infraestructura, y no les queda claro que vaya a tener una mejor performance o lograr mejores resultados que los ocho escalones. Entonces dicen, no sé si es el momento para invertir en The Floor, con lo cual, la puerta de marse en el 13, vuelve a abrirse la nata, vuelve a abrirse, y dependerá esto de cómo avance su situación con América, donde creo que él sabe que sus programas grandes, el bailando y el de humor, no tienen destaque. Vamos a los números. Hay una cortita, que es una información de industria que tampoco es agradable, que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Se confirmó el cierre del departamento de ficción de Telefe. Esto implica que hay 50 laburantes de la televisión que quedan afuera, que quedan despedidos, y, bueno, además es un dato muy impactante, porque si uno piensa que Polka está virtualmente cerrada y que no tiene proyectos de acá a dos años vista, por lo menos, que América y el 9 hace rato que no producen ni coproducen nada y que la televisión pública, bueno, no tiene presupuesto. ¿Pero qué hacía de ficción Telefe? Y, bueno, hacía coproducciones y, básicamente, también daba soporte a films y a series, más allá de que no estaban haciendo ficciones para televisión ambiental. Entonces, bueno, y esto ya implica que no habrá proyectos, que no habrá proyectos. Así que se suma a lo que fueron los despidos en el área digital de Telefe hace poco, ¿se acuerda que lo comentamos? Así que, bueno, es una mala noticia. Pero, bueno, así estamos. En achique, la nata, en achique. Vamos a los números. Le hago un vuelo súper rasante por el viernes para no demorar. Lo más visto de América fue LAM con 2.9. Lo más visto del 9 fue Bendita con 3.4. Hoy no se canta, no se canta porque el solo hizo 4.6. No, no cantamos, la nata. ¿Qué vamos a andar cantando? De ninguna... No, no cante. No, 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 no. No, no cante. Yendo al podio del día viernes, lo más visto fue Gran Hermano la noche de Robertito con 11.6. Lo segundo, Escape Perfecto con 10.5 y terceros, empatados, Telefe Noticias y la serie Copola El Representante. Dio el primer capítulo Telefe el día viernes ambos hicieron 9 puntos. Telefe Noticias y Copola 9 es un número que está realmente muy bien para la serie de Copola que bueno, ya comentó García así que huelga el comentario pero es colorida, es agradable, no tiene ninguna rigurosidad en el relato de los hechos, más bien es cualquier cosa pero como entretenimiento funciona y muy bien. Yendo al sábado la nata, primero quedó Escape Perfecto el especial sábado con 9.4, segundo por El Mundo de Marley con 6 puntos clavados, tengo una novedad de Marley pero le cuento mañana, hágame acordar. Y tercero, una de mis películas favoritas, El Día Después de Mañana que la dio Telefe a las 19.3. Pasado Mañana. Sí, claro. No, la nata, El Día Después de Mañana. No, en español El Día Después de Mañana se dice Pasado Mañana. Uy, pero qué problema la nata porque acá dice El Día Después de Mañana 5.6. Y está mal, está mal. Y bueno, pero hasta el tuyo, nos ha funcionado así la nata, fíjese que ayer quedó tercera en la General, la noche de Mirta hizo 4.3, no ingresó al podio, pero... Bajo todo, ¿no? Sí, bajo todo, bajo todo, repuntaron un poquito América y el 9, pero bueno, le quiero reconocer a la señora Mirta que ha hecho el esfuerzo de hacer doblete este fin de semana. Hizo programa de sábado y de domingo, grabo jueves y viernes, así que, bueno, un gran esfuerzo, una patriada de Mirta Legrán en los fines de semana del 13. Bien, lo más visto del 9 el día sábado fue Implacables con 2.5 y por el lado de América Secretos Verdaderos con Cristian Castro hizo 2.4. Gran, gran, gran número. Cámara del Crimen. ¿Cómo anduvo? Lideró. ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! Lideró, lideró, podemos decir, y va el Crimen perfectamente, 1.6. Llego al podio del domingo para hacer la corta, primero quedó gran hermano la gala de eliminación, aunque la gala aposta, aposta, aposta parece que soy, la nata. ¡Qué mentiroso! ¡Qué engaño! Sí, pero no diga engaño, vendemos ilusiones, vendemos vacaciones. No miremos más, no miremos más los domingos. ¿Sabe que esto está estudiado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es la famosa gala de eliminación donde no se elimina a nadie. Y bueno, pero es hoy, pero nosotros avisamos gran hermano, lógico. Sí, sí, la gente debía mirar gran hermano. Sí, le puedo hablar de nadie. Gracias. Sí, obvio. No, es verdad. ¿Sabe que la gala fuerte, no me quiero extender, la gala fuerte... ¿Por qué venís acá y hablás de marxismo mirar gran hermano? Sí, eso es. Marxismo-leninismo. Bueno, Orwell criticó al socialismo en sus variables más oscuras. Sí, eso es verdad. Le decía, ¿por qué dejaron para hoy la gala fuerte? Porque hoy debuta un reality en Uruguay entre sus jurados está Pampita y entonces por sinergia y por actitud colaborativa con Uruguay hicieron hoy la gala fuerte de eliminación. Aunque usted no lo crea, sí, es un dato muy curioso de industria, pero lo tengo recontrachequeado. Así que tiene más que ver con Uruguay que con Argentina que la gala ya ha pasado para hoy. Es para competirle al lanzamiento de... Pero, ¿y por qué con un mercado chico los tipos cambian así? Porque... Porque no quieren perder ni a la bolita. Primero no quieren perder ni a la bolita y segundo porque les compran el formato y la franquicia, la nata. Entonces, tenemos que cuidar... Claro, el negocio de Telefe y de Cuarzo es que vaya bien Gran Hermano Uruguay. Gran Hermano en Uruguay, ¿no? Es la misma versión. Bien, segundo quedó espiando la casa con 12.6, tercero escape perfecto con 11.4, cuarto, esperando la carroza en el cine de Telefe con 9.5. Usted dirá, hay gente que no la vio, sí, o que la ve de vuelta, no tengo idea. Y quinto, la peña de Morphy con el debut de Lizzie Tagliani, muy auspicioso debut de Lizzie, 7.8, en 15 segundos se come a todos, Lizzie, le digo, es tremenda, Lizzie Tagliani, 7.8, sexto el encargado con Franchella con 6.3, sí, pero le digo, Leuco ya estaba, obviamente la que voló el sitio. ¿Cómo le pone el cuerpo al programa? Yo vi algunos fragmentos de este pibe como si jugara tres partidos de fútbol, terrible el programa. Lo más visto del 9 Implacables con 1.8, lo más visto de América, Graña y su GPS con un punto, y lo más visto de las news fue Majulito y su cornisa, la nata, con la segunda parte de la investigación de los guardapolvos de Victoria Tolosa Paz de Luis Gazulla, excelente informe de Gazulla con 2.9. El adiós para el olvido, yo le diría... ¿qué pasó? No, no, no. Bueno, el vaso medio lleno que quedó en el podio, pero casi que se me cae del podio, quedó ahí con un 0.8 de promedio, 0.78, pero bueno, el líder hizo 1.2, tampoco vaya a creer que a C5 le sobró demasiado en el horario de domingo. 50% más. Bueno, puesto así. Y aparte seguro al conductor de C5 la esposa lo apoya. Eso sí, eso sí. Eso sí. Más contenido. No estaba un coteado. No, eso sí. Eso es cierto. ¿Quién? El adiós Mecky. Sí, y en realidad le estoy haciendo precios porque con 0.78 quedó cuarto, no tercero, pero le estoy dando el empate con Canal 26, así que bueno, le vamos a dar medalla de bronce con 0.8. Liderose 5 en el horario de domingo de 4 a 5 con 1.2. Para todos los mencionados, la nata aplauso, medalla. Medalla.